Nuestro Dios está sentado sobre todo y al donde pertenece la salvación. Y la alabanza y la sabiduría y las acciones de gracias y la honra y el poder sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Por los siglos, de los siglos, amén, y por los siglos, de los siglos, amén.